La única forma de conseguir esta información es infiltrarse en sus bandas. No me digas más, Karen, y bienvenidos de nuevo al Ghost Record, Narco Road con el Tito. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas? Espero que muy bien. Y si no es así, aquí está el Tito para alegraros el día. ¡Pam! Vamos para allá. ¿Cómo que iniciar? ¿Cómo que iniciar? ¡Narco Road! ¡Olé! ¡Mirad al Tito! ¡Ay, a tope! Recordad que han puesto nuevo contenido, nuevos coches, algunas armitas, ¿vale? Más misiones, o sea que más desafíos electro. ¿Qué más podemos pedir, amigos y amigas? ¿Qué más podemos pedir? ¡Mirad la camisa que lleva el Tito! ¡Increíble! ¡Hola! Es que no me acordaba de estos coches tan guapos, de verdad. Estáis bien, ¿eh? ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Con la pelea por el Turbo! ¡Hasta luego! Y que empiece la fiesta, claro que sí. ¡Opa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Han arreglado problemitas también que había, que la gente no se enfadaba tanto con nosotros. Los rebeldes. No sé si acordáis del primer capítulo, que los rebeldes pasan de... ¡No, toma! ¡Rebelde! ¡Eso por rebelde! ¡Te vas a... ¡Te vas a... ¡Rebelde! ¡Pum! ¡Eso te pasa! ¡El narco... el Tito! ¡El narco Tito, amigos y amigas! Vale. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa aquí? ¿De qué va este mundo? ¿De qué va este mundo? ¿Tenemos una misión principal ahí? Vamos para allí, ¿no? Vamos para hacerla. Vamos a hacerla a pincho... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Del cárter. ¡Qué guapo! Para hacer con lo de... Me voy, me voy para allá. Ah, no, no. Que estoy en combate, claro. El Tito está en combate. El Tito está en combate. Claro que sí que está en combate. Siempre está en combate. El Tito, me cago en la leche. ¡Para atrás! ¡Dale caña! ¡Hasta luego, chavales! ¡Que me voy para el otro lado! ¡Pum! ¿Un cargamento de droga? Pues vale, pues un cargamento de droga. Y Karen, ¿pero tú por qué me llamas? A ver... Esto es una tapadera, Karen. ¿Tú no me puedes estar llamando cada dos por tres? ¿Tú no lo entiendes? ¿Que yo soy un narco ahora? ¡Pacha, pinche güey! ¿Veis? En los colegas esos son los... ¿Pero qué les pasa a estos rebeldes? ¿Qué queréis? ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Yo me voy conduciendo, ¿eh? Yo me voy conduciendo. Que le den al viaje rápido, hombre. Encima con musiquita. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Colegas! ¡Pum! Pues atropellado tú también. Es una pasada porque es un win-win. Es un win-win. Ahora mismo. No me fastidies que se me ha quedado aquí atorado en el quitamiedos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale caña ahí! ¡Paso! ¡Paso, paso, paso! ¡Otro coche! ¡Otro coche! ¡Estos quitamiedos es que encima son de los malos! No son de los nuevos homolegados para que los pobres... ¡Eh! ¡Camión, helicóptero! ¡Ojo! ¡Camión gigante! ¡Dame! ¡Eh! No son para que los motoristas no sufran daños. Pero ¿dónde me los has mandado, Pac? ¡Pero de verdad! ¡En serio! ¿No había otro sitio más cerca, tío? Bueno, te perdono porque está todo guapo, ¿vale? Aunque tenga el rosa ahí... Está todo guapo, va. Me mola mucho. Va, arriba. Turbo, 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 turbo. Nada más salir, turbo a saco, hombre. ¡Eh! Toma por saco, hombre. ¡Oh! ¡Derrape electro conseguido! ¡Por supuesto! ¡Lo he hecho a drede! ¡Tatatató pensado! Vale, por lo visto también hay derrapes electro, ¿vale? Está muy bien. Y tenemos que ir haciendo estas cosas para conseguir... ... las misiones principales del Narco Road. ¡Buah! Esto se lo sube todo. ¡Eh! 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 ¡Que esto se vuelve... ¡Que se encabrita! ¡Que se encabrita! ¡No te encabrites! ¡No te encabrites! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Es una pasada! ¡Eh! ¿Estás ahí? He estado en Miami comprando camisas, ¿eh? ¡Oh! ¡Te has comprado unas camisas! ¡Ya regresé y quiero hacer una fiesta chingona! Ahí estamos. ¿Ves el helicóptero? Va cargado con un kilo de pura polvo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Que quieres fiesta! ¡Quieres pólvora! ¡Quieres pólvora! ¡Quieres pólvora para la fiesta! ¡No sé si me entendéis! ¿Y qué ha venido de Miami el colega? ¡Eh, colega! Estoy en medio de una misión que me ha quedado claro. Me apunto a la fiesta. ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Apuntatito! ¿Vale? ¡Pum! ¡A tope, tío! ¡Apunta, Tito! Yo te llevo la fiesta. A ver, siga el helicóptero de Santa Blanca. ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola! ¡Eh! ¿Por qué me disparas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que disparéis a estos! Vale. Me parece correcto. Me parece... ¡Oh! 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 ¡Se encabrita aquí la peña mucho, eh! Siga el helicóptero, vale. Se va el helicóptero, se va. Se va. Se va. Quería cambiar de vehículo, pero por lo visto no me va a dar tiempo. O sea que me da igual. ¿Que no me da tiempo? Anda, que no me da tiempo. A Tito le da tiempo, pero vamos. ¡Que sí le da tiempo! ¡Dame este vehículo nuevo! ¡Oh! ¡Mira qué ruedacas! ¡Buah! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Vamos! Sí, primero me tendré que poner de... ¡Va! ¡Que sí, helicóptero! ¿Qué pasa? ¡Va! ¡Que ya estoy aquí! ¡Oh! ¡Qué musicata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tope! ¡A seguir al helicóptero! ¿Quieren que siga al helicóptero? No, no saben lo que han dicho. No le saben lo que han dicho al Tito. No saben lo que le han dicho al Tito. ¡Uh! 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 ¡Muy bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! La roca esa me ha venido... ¡Ni queriendo! ¡Uh! ¡Ah! Podemos controlar muy bien la caída con las direcciones, ¿eh? Derecha, izquierda, abajo, arriba para poner el coche bien. ¡Qué guapo! Vamos a quitar la musiquita un momento. No vaya a ser que me llamen los de la música. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Derrape Electro! ¡Derrape! ¡Que me encabrito! ¡Me encabrito, me encabrito! ¡Vamos, va! ¡A saco, a saco, a saco! ¡Buah! Estos coches son... Estos coches me los quiero llevar yo al modo normal. ¡Por favor! ¿Eh? Seguro que luego cuando completemos o algo nos lo podemos ayudar, ¿eh? ¡Ah! Y tengo más cosas, ¿eh? Que enseñaros. ¡Buah! Ahora sí tengo cosas que enseñaros. Tengo cosas que enseñaros a tope. La unidad ha instalado dos nuevos sistemas tierras. Vale, punto de control. Menos mal, porque yo ya me había perdido. ¡Cárgatelos antes de que lo debí! ¡Destruye el sistema de tierra, eh! ¡Hombre, un tren! ¡A saco! ¡A saco! ¡A saco! Vale, ya está, ya está. Vale. Vamos, destruye. Eh, tengo, 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 tengo que enseñaros. Tengo que enseñaros. Tengo que enseñaros que en Ubisoft Club tenemos nuevas recompensas, como es el paquete de Rainbow Sixers, que es una pintura para el arma, y algo muy interesante del Narco Road, que es un nuevo robot, un nuevo dron, que es el dron piñata. Vamos a desbloquearlo. Has desbloqueado el dron piñata, ¿ves? Muy chulo. Ahora lo probaremos. No os preocupéis. Vamos, vamos, que me encabrito. Me encabrito aquí. A tope. ¿Que se va el tren? ¡Que no pierdes el tren tú, colega! Hombre, no te preocupes, que yo te llevo al tren ese. Bueno, igual lo pierdes. Va, igual lo pierdes. Pero yo te pago el siguiente. Yo te pago el siguiente. Lo dejamos ahí. Apachas. Apachas. ¿Vale? Es que está, está... ¡Oh, que no lo pierdes! ¡Que no lo pierdes! O el turbo este encima se recupera súper rápido. Mira, ya tenemos el tren ya, pidas el tren tú. No te preocupes, que tú vas a ir a ver a tu chica ya. O a tu chico ya. Lo que prefieras. A gustos colores. ¡Oh, uy! No hemos cabido. Pero bueno, te dejo aquí en la estación. Total, ya pa' qué. Vale. Quiero probar si está y es posible. Vamos a ver si es posible. Nuevo armamento. Nuevo armamento. Muy bien. Lo que me quiere decir que tengo la Scorpion Evo aquí y que le podré poner... ¡Ahí estamos! Es la Scorpion Evo directamente. ¡Oh! Scorpion Evo, Ramon Six. Vale, o sea que es directamente... No es una pintura, es un arma. Es un arma. Es un arma. Claro, ya me tienen tan mal acostumbrado que yo ya pensaba que era una pintura. Digo, pues una pintura. No, no, es un arma. Muy guapa nos la ponemos. Nos la ponemos. Apunta, apunta, apunta. Apunta. No le podemos poner modificadores, pero apúntame, apúntame una. Apúntame una. Vale, dron. Dron, explosivo, vista térmica, blindaje. Pem, explosivo, zoom. Ah, ¿y qué pasa con el...? Ah, será solo para el otro, ¿no? Lo desbloqueas aquí con el Narco Road. Pero el dron lo veremos en el próximo capítulo de las misiones normales del God Record, amigos y amigas. Pero aquí tenemos nuestra superarma del... ¡Al suelo! ¡Nuestra superarma del Raibund 6-6! ¡Al suelo! Que estamos en extremo, que nos venden desde Parla. Ay, ¿qué quieren? Que destruya eso, así de fácil. Todo tranquilo. Sí, 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 todo tranquilo. Todo tranquilo. Tranquilo. Sí, bastante tranquilo, la verdad. No me voy a quejar. No se equivocaba. Vale, voy a poner C4. El C4 está preparado. Ponle otro ahí, hombre. ¿Qué te sobra? ¿Qué paga el ejército americano? Me cago en la leche. Si será por pasta. Será por pasta. ¿Qué quieres? ¿Tirar otro aquí? Tira aquí. Me sobra, me pesa. Me pesan los bolsillos. ¡Zacapú! Muy bien, ya voy, Bowman. No te preocupes, hombre. Amiga. Ahora nos vamos a ir en... Helicóptero. Oh, helicóptero. Oh. Oh, oh. Helicóptero aquí. Oh. Esto sí, esto sí, esto sí. Esto ya me pone. Muy bien, ¿eh, Pac? Tú siempre cumpliendo. Siempre lo tiras en un sitio. Como se me rompan las helices, las pagas tú, ¿eh? Mira, mira, se me rompen las helices. Uy, menos mal que no he conseguido dar la vuelta a tiempo. ¡Puadme! ¡Uy! ¡Ah, encima me lo manda con metralletas! El narco este, el narco este, el narco este, el narco este es la bomba. El Tito está aquí en su salsa. O sea, con sus gadlins, sus metralletas gadinas y su helicóptero todo coloreado, que me encanta. Me encanta. Para hacer aprobacias, hacer locuras del Tito. Volaría poder hacer un 360, ¿sabes? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, que me voy. Mira, ya me está. Me voy. Y va muy bien este helicóptero, ¿eh? Buah, vamos a saco. Vamos a saco. Lo único que le falta es poder primera persona para disparar. Sí, sí, me voy. Ahí me voy. ¡Shuuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que se creían que me iban a pillar! ¡Claro! Por favor, chavales. Recordad, cuando queráis aterrizar, le dais hacia atrás, ¿vale? También nos sirve para ir avanzando más terreno, ¿veis? ¡Hop! Y caemos perfectamente, sin ningún problema, y hemos avanzado más terreno. Dándole hacia atrás. ¿Vale? Hacia detrás. Hacia delante caemos más rápido, hacia los lados nos movemos, todas esas cositas. Muy chulo el juego, la verdad. Muy chulo, muy chulo. Esto de las rocas aún lo tienen que revisar. ¡Oh! Bueno, bueno, ahí se ha metido en medio la roca, lo hemos visto todos, menuda trampa. O sube poco o sube mucho este tipo. ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Al suelo! ¡Uy! Que estamos en extremo, ¿eh? Que esto es velocidad, no lo demás. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa a este arma? ¿Qué le pasa a este arma? A ver, que está en modo individual. ¡Ah! Es modo individual y ráfaga. Vale, pues mira, ahora lo sé. Me he quedado manteniendo el botón y me he quedado como todo tonto. ¿Sabes? ¡Oh, qué guapa! ¡Qué guapa! Hace poco daño de lejos, pero a ver. Es un rifle de corto alcance. Está bien, eh. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Yo a ti te he hecho algo, chaval? Muy bien. En los explosivos los han puesto. Muy bien. ¿What? ¡Ah, es verdad que KingCamp! Me encanta este juego. Me encanta este juego. Me encanta. O sea, no me acordaba que aquí no tenemos compañeros. Gracias Ubisoft por hacernos caso. Y en este modo no poner compañeros y solo tener una vida. Gracias, gracias. Me he emocionado, me he emocionado, me he emocionado. Me he emocionado y no pasa nada. A veces al Tito eso le pasa. Vamos. Ahí estamos. ¡Un kilómetro! ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Un kilómetro? ¿Pero de qué van? ¿Pero qué se creen? ¿Que me salen gratis los helicópteros? Sí, vale. Me salen. Me salen gratis. Sí. No voy a negarlo. Me salen gratis. Vale. Y me encanta. Me encanta pasar un rato más con vosotros aquí. Vamos. Vamos. ¡Guau, qué guapo! Guau, me voy por la carretera, pero vamos. Tomolón, eh. Me voy por la carretera como si fuera el tomolón. ¡Yuhuu! Mirad, mirad. Ahí hay algo para hacer. Hay un montón de actividades ahí nuevas que habría que revisar. Igual luego nos hacemos una, claro. Ya ha sido. Vamos a hacer la misión esta. Pues ya veremos. Por ahora está todo muy guapo. Entonces, mira ahí va. ¿Sabes? Mía mía. Es que voy a ir por aquí evitando los misiles. Vale. Y se van a cagar. Porque voy a aparecer. Pero... Vale. 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 He triunfado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué bueno el Tito! El Tito lo ha liado parda. Familia, familia. El Tito lo ha liado parda. Está más muerto que vivo el Tito. Está más muerto que vivo el Tito. ¡Uh! Menos mal la vaguada. Vale. Iba a entrar ahí todo el pico disparando. ¡Ah! Y se me rompen las helizas. Y me he quedado todo flipo. Y encima he descubierto. He llamado la atención a la peña. Sí, muy bien. Ahora que me caiga mi helicóptero. Mira, yo me voy con mi helicóptero. No sé, diga. Vamos, vamos. Para atrás, chaval. Defiéndete aquí un poco. Vamos. 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 Vete para abajo. Que se pierda la discreción. ¿Y ese coche? ¿Y what the fuck? ¿What the fuck? Pero... Estoy flipando. Estoy flipando. O sea, no solo mi helicóptero me quiere comer. Aquí hay un coche abandonado. ¿Todo guapo? ¿Deno de peña? El 4x4 de los sin arma. Venga, aquí chaval. ¡Ah! Y hemos perdido ya la... ¡Ah! Hemos perdido la arma ya. Pues ya está. Voy con mi 4x4 aquí más chulo que lo hecho. Más chulo que lo hecho hoy. ¿Qué pasa? ¿Quién quiere fiesta aquí? Encima lo hemos matado con la pistola. A ver. Saca el Raimou. Saca el Raimou aquí a pasear. ¡Oh! ¿Puedo llevar silenciador? No. Pero podemos jugar con vista de hombro. Vale, que hace mucho que no jugamos con vista de hombro. Así como si fuera el... El juego este. ¿Cómo se llamaba? El Playing of the Battlegrounds. Este es malo. ¡Qué buena mira! ¡Al frente! ¡No! ¡Oh! ¡Cómo me gusta este juego! ¡Eh! ¿Tú eres bueno o malo? ¡Bueno o malo! Vale. Te perdono la vida. Te perdono la vida. Tienes otra oportunidad. Vete a casa. No estás yendo en la buena dirección. ¡No! ¡No! Mira, no te estás metiendo. No te estás... Este arma del Raimou es la bomba. Es la bomba. Es la bomba. Me encanta. Es la bomba. ¿Pero dónde ha salido aquel? ¿De dónde ha salido aquel? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Un coche! ¡No! ¡Uh! ¿Pero habéis visto con la velocidad que ha venido el coche esa? Con la Vulcan... Buah, de verdad. ¡Qué desgraciados son, tío! ¿De qué van? Están chungas estas misiones, ¿eh? Están chungas, ¿eh? O sea, uno intenta ir todo relajado. Y más si vamos sin silenciadores. Pero quiero enseñaros la Raimou. ¿Y ahora me dejará un kilómetro y pico? ¡Pero! ¿Que estamos todos locos? ¿De verdad? ¿En serio? ¡Moto! ¡Oto! ¡Pone Otto! ¡Pone Otto! ¡Ponía Otto de los jinetes! Bueno, va, ahora sí, ¿eh? Ya está, ya está. No os preocupéis. Que en total solo hay que destruir el objetivo. Y yo me emociono, va. Vamos. ¡Buah, qué motaco! ¡Buah! ¡Buah, altito! ¡Buah, altito! ¡Buah! Y esa camisa le queda altito que ni... Mira, es que me voy a meter hasta por aquí. ¡Escala Electro! ¡Bum! ¡Súper Salta! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum! Y ya está. Y ya está. Siete. Roto. No se ha roto. Se ha roto. No era por ahí. Hay que escalar. Hay que escalar para montar. Vale, esta moto es la bomba, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que tiene turbo. O sea, que esto vuela. ¡Buah! ¡Saco, saco! ¡Ey, ey, ey! ¡Frening! ¡Frening! Muy bien. ¡Oh, y un grillito! ¡Oh! Bueno, mal que no lo he pisado. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Pero! ¿Te he quitado el carnet a tú? ¿Los papeles? ¿Los papeles? Bueno, vale. Igual yo he tenido un poco de responsabilidad, ¿vale? Vale. Vale, lo dejamos así. Va, unas cervecitas, va. Unas aguas. ¡Unas aguas! ¡Más aguas! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Hay que beber más agua. Amigos y amigas. ¡Buah! Está guapo. Esta moto es que es la bomba. Es que... La chopper del diablo. Es la chopper del infierno. Pero que frenes, tío. Que frenes, que ya te estás emocionando otra vez. Es que... Es que... Vas a sacar tu rifle de francotirador. Ponle el silenciador. Y vamos a hacer un poco de... Con la pinta que llevamos de tejano cazador. ¿Vale? Vamos a ver qué hay alrededor. Recordad que te... A ver, a ver. La piñata. Modo visión, bajar, subir, menú, radial, nada. ¿Sí? ¿Hay otro objetivo? ¡Me cago en! Y yo metiéndome ahí en toda la movida. ¿Sabes? ¿Sabes? Ahí hay otro. Vale. Ahí hay otro. Otro. Perfecto. Gracias. Me vale. Me vale. No me lo creo. No me lo creo. Es que estoy muy desentrenado, ¿eh? Estoy muy desentrenado, ¿eh? No me lo creo. Pero, tío. Pero, tito. ¿Qué? ¿Pero cómo puedes estar tan mal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Lo veo mal. Buah, muy mal, ¿eh? Lo veo mal, no. Lo veo muy mal. Eh, ese se está metiendo ahí por la... Buah, y ahí hay otro, ¿sabes? Me cago en. Y con lo fino que está el tito últimamente. ¿Sabes? Oh. Mal. Mal, tito, mal. Estás frío, estás frío, tito. La primera partida del día. Estás muy frío, tito. Fuerzas enemigas detectadas. ¿Fuerzas enemigas detectadas? Tenganse en alerta máxima. Oh. He querido intentar prevenir su trayectoria. Y sí, y me ha salido rana. Sigan en nuestro perímetro. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué van a seguir en tu perímetro, chaval? Tú lo que no tienes ni idea, hombre. Eso es que se les ha caído algo. Se les ha caído algo y se ha muerto. Pero nadie les ha matado, ni les ha disparado ni nada. O sea, recordad que cuando está así en gris, los enemigos marcados es que no están a tiro. Pero cuando están así, marcados, es que están a tiro, ¿vale? Guay, el tito está muy frío. Perdonad estos disparos de... No, 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 no. No me ha visto aún qué paquete. Muy bien. Muy bien. Estoy cubriéndome de gloria hoy. Hoy me cubro de gloria entero. Hoy me cubro de gloria, pero entero, vamos. Granada, toma ya. Me cago en la leche. Ya si me mato a mí mismo, ya. Granada. Me estoy cubriendo, me estoy cubriendo. Hoy me cubro. Hoy me cubro, familia. Hoy me cubro. Ay, que estoy en esto. ¿Veis cómo están en gris? Si están en gris es que no están a tiro. Ya están por llegar los refuerzos. Ya están por llegar los refuerzos. Perfecto. Perfecto. Toma. Oh, qué bueno. Ese tiro ha sido bueno. Vale, te veo. Te veo, te veo. Toma. Vale, me estoy resarciendo, me estoy resarciendo. Oh. Vale. Granada. Toma ya. Toma ya. Toma ya. ¿Qué pasa? Que son granadas infinitas. Ah, no, que tenemos miles. Ya está muerto. Ya está, que ya está. Que con la primera te la has cargado, Tito. Que ya nos falta que tire más granadas, Tito. Que no son gratis. Bueno, sí que son gratis. Pero ya me entiendes. Vale, vamos, va. Esto ya está. Cambiamos a asalto. ¿Sí? Pues mira. Mira, hasta luego, Tito. ¡Oh! ¡Qué guapo! Encuentra el helicóptero de la patrulla. Vale. Pues tranquilo, ya me ocupo. Recordad que si le dais a la rueda del ratón, a ver, no sé cómo será, pero con la rueda del ratón os cambiáis de posición el helicóptero, eh. Madre mía. Mierda. Si quieres llevarte bien con Eddy, encuentra la droga. Encuentra el otro helicóptero de la unidad y va a ser más de las operaciones de la flota. Así sabrás a dónde ha ido a parar el helicóptero que llevaba la cocaína. Ya sabemos lo que iba el helicóptero, pero no lo estábamos diciendo. ¿Entiendes? Es para la fiesta. Vamos, va, para arriba. Droga mala, eh. Los drogáis. El agua, el agua es lo mejor. Vale. Gua, qué guapa esta montaña. Gua. Gua, qué guapo. Ahí está el helicóptero, chavales. Ahí está. Espía. Descarga se ha parado. Espía. Qué guapo. Espía. Eh, eh, eh. Estoy muerto. Estoy muerto. Gira, 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 gira. Vale, estoy muerto. ¡Uf! ¡Uf! Más pu... ¿What? ¿What ha pasado? ¿What ha pasado? ¿Qué ha pasado? En el Narco Road este. Encima de una misión ahí nueva de hackear como si fuera esto el Watt Dogs. Ay, me dejan aquí un helicóptero. Ahí como diciendo, va, que te dejamos aquí el helicóptero. ¿Pero alguien sabe lo que ha pasado? No sabe nada. No, 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 no. Supongo que no nos podremos alejar de la zona lo suficiente para no romper el hackeo. Es lo que el Tito, sin eso, supongo. Es lo típico. Ah, mirad cómo se ven los Mons de la X ahí, eh. Mirad, le voy a pasar por al lado de uno para que veáis que tochos, eh. Que guapo, eh. Guay, te lo dejan ahí justo en la... ¡Uy, uy, uy, uy! Uf. Te lo dejan en el comienzo de las misiones. Más fácil y posible. ¡Uy! ¡Ay! Vale, 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 vale. Helicóptero está ahí, vale. Helicóptero está ahí. ¡Relaja, relaja, 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 relaja! ¡Ven! ¡P'atrás, p'atrás, 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 p'atrás. Guay, el helicóptero está ahí. ¡Bowman! Ya lo veo. Está ahí, lo veo. Madre mía, ¿en serio te voy a pasar por encima? Vale, lo paso por encima. ¿De calidad? Esa mierda es puro platino. Seguro que alguien tendrá dinero para comprarla. La última vez que me metí coca tan pura, intenté quitarme los calzones por la cabeza. Sí, me acuerdo de esa fiesta. Acabábamos de asaltar la mansión de aquel narco, Mamolini. Nos lo llevamos todo. El dinero, las drogas... ¡No, no, 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 no! ¡Uf! No consigo conectarme. ¡Uf! ¡Qué justo, eh! Bueno, vamos a seguirlo, amigos. Ya, mía. Ya, también te gustan los sándwiches de mantequilla, plátano y tocino de tu madre. No me hables de comida, hombre. Aún me quedan dos horas de patrulla. Hemos perdido la descarga. ¡Vaya cabrón paranoico! Uy, ¿qué cree que la CIA escucha todas sus conversaciones? Sí. Ja, ja, ja. Como si la CIA se dedicara a escuchar cómo el comandante Suárez se pasa todo el pinche día diciéndoles tonterías a sus amantes. ¿Qué? ¿Que el comandante tiene más de un amante? ¿No sabías? Dicen que tiene una para cada día de la semana. ¡Wow! Cuanto más cerca estamos, más rápido se nos carga. ¿Veis que tiene como una onda? Como la cobertura del móvil. Cuanta más cobertura tenemos, más rápido se carga el porcentaje. ¿Vale? Muy chulo. Muy chulo. Es que lo están cuidando, eh. Están cuidando. Aunque todo esto, para mi gusto, tendría que ser contenido gratuito para la gente que se ha comprado el juego. Espera. ¿Hola? Está. Santa Blanca está atacando la base buitre. Esos cabrones quieren recuperar su mierda. ¡Huevo! ¡Vamos para allá! Voy, 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 voy. ¡Voy! ¡Qué guapas estas misiones que te enlazan con una y con otra y con otra! ¡Guapo, guapo! Pero así, sin misión completa. No, no, la saco, la saco. La saco. Vamos, vamos, vamos. Velocidad máxima. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Vamos, va. Vamos, va. Ahí, ahí. Queremos velocidad máxima. Ahí, ahí. Vamos a rozar. Vamos. ¡Uh! 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 Madre mía, yo no podría tener un helicóptero. Bueno, si tuviera vidas infinitas. Como en el juego. ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué dices? ¿Es que en extremo te pillan? Desde lejos, no. Desde lo siguiente. Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo. Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo. Lo habéis visto, ¿eh? Sobrevivido, ¿eh? He conseguido poner que me des solo en la cola. ¡Guau! ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¡Guau! Esto va a explotar, ¿eh? ¿Qué? ¿Nos daría para un salto base aquí? ¡Nos da, nos da, nos da, nos da! ¡Uh! ¡Has hecho eso! No nos da. Casi nos da. Casi nos da. Y lo habéis visto, ¿eh? Saltar hemos saltado. Pero es que para caídas tiene su tiempo de apertura. Siempre... Pero casi, casi se la hace el tita. Y casi se la hace. Me gusta. 700 metros. Y con un coche aquí al lado. Bueno. El narco robot este me está gustando. ¿Vale? Me está gustando. No es eso que solo tengamos... Es muy puro el juego. Que solo tengamos una vida... Está muy bien. Entonces dicen... Bueno, pues déjale vehículos al lado. Como si fueran los narcos, ¿no? Porque los narcos tienen ahí su... Vale. Llega hasta ahí capturado. ¿Qué hay en la base de la unidad? Vale. Vale. Hola. Hola. Joder. Menudo tiroteo. La droga de Eddie está en el helicóptero. Sácala de ahí. Cono sin la ayuda de Santa Blanca. Vale. Hecho. Aún no me han visto. Aún no me han visto. Aún no me han visto. Vale. Perfecto. Aún no me han visto. Aún no me han visto. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué bueno! Ahora sí que me han visto. Ahora sí. Vale. ¿Vale? ¿Es un helicóptero? Eso quería saber yo. Vale. Vale. Voy a aparcar al lado. Voy a hacer toda la trampa que pueda. ¿Vale? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Toda la trampa que les he hecho! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ya me iba! ¡Buah! Con lo bien que lo habíamos hecho. ¡Todo guapo ahí! Ahí. Me bajo de aquí. Me subo aquí. ¡Hasta luego! Vale. No, no. Lo he intentado, amigos y amigas. El truco era bueno, ¿no? Seguro que me deja en el mismo sitio. Parece que tiene como zonas salvadas. No como en el juego normal, que eso también no está mal. Y no está bien a la vez, porque te dejan siempre muy lejos. ¡Dos kilómetros! Sí, vale, va. Hasta luego. Va, va, va. Nos vemos allí. ¡Ya estamos aquí, amigos y amigas! No me una leche, que estas gafas son graduadas y a saber de quién. ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Acción! ¡Uh! ¡Mira el helicóptero! ¡Buah! ¡Brutal, eh! Como estamos entrando últimamente, eh. ¡Buah! ¡Buah, guah, guah, guah! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Yeah! ¡Tranquilos, tranquilos! ¿Qué? ¿Lo volvemos a intentar? ¡No! ¡Yup! ¡Noop! ¡Me van a romper el coche! ¡Que este coche es una mierda! ¡Que no es un blindado! ¡No hay un blindado! ¡Oh, un apache! ¡No! ¡No me interesa! ¡Ah, hay un blindado! ¡Oh! ¡Pero hay enemigos! ¡Hola! ¡Buah! ¡Estoy muerto, no lo siguiente! ¡Tengo que irme de aquí y coger ese blindado amarillo! ¡Tengo un blindado amarillo! ¡Que es lo que se lleva ahora! ¡Tengo un blindado! ¡Vale, ya está, ya está! ¿Vale? Ya os doy el coñazo una vez a la semana con las canciones. No hace falta que nos vamos locos. ¡Es que te voy a atropellar, chaval! ¡Pam! ¡Pompa, que sí te voy a atropellar! ¡Eh! ¡Ahí hay otro! ¡Está atropellado, está atropellado! ¿No te atropellado? No me gusta, no me gusta. Esta táctica que estamos usando del coche no me está acabando del todo. Voy a ver si me puedo ir. Y volvemos a entrar. Y ya está. No pasa nada. Muy bien, ya estoy. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¿El vehículo ha sido destruido? Pero a ver... Si lo destruyen ellos, ¿qué quieren que haga yo? ¿What the fuck? ¿Pero por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿De verdad? No es normal. Lo que me pasa a mí no es normal. ¡Buah, dos kilómetros otra vez, macho! No me fastigue. Pues nada, ¿nos vemos ahí otra vez? ¿Vale? 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 ¿O queréis disfrutar un poco de la conducción de helicóptero del Tito que la he hecho ahí? Ahora veréis, hombre. ¡A saco! Me cubro, me cubro. Me cubro. Me cubro de gloria. ¡Ja, ja, ja! Hoy vamos. Hoy no es el día del Gold Record. Hoy me vamos. ¡Me cargo los helicópteros! ¡Me rompen los enlaces esto de misión! ¡Madre mía! Sí, sí. Ahora veréis, ahora veréis. Ahí, conducción extrema del Tito. Claro que sí. Sí, sí, sí. Igual me pilláis, chaval. ¡Anda, anda! ¡Ah, que me han pillado, que me han pillado! ¡Ah! ¡No bueno! Vale, primero. Primero fuera. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Segundo. Vamos a relajarnos un poco. A ver. Aquí llega el inhibidor, seguro. Sí que llega el inhibidor, sí. Bueno, me da igual. Pero podemos pedir reconocimiento igual. Ahí. Santa Blanca ha conseguido la información. Genial. Claro que ha conseguido la información, tío. Es importante. Que vamos a hacer la misión sí o sí ya. O sea, sí o sí. Y ya está. Y nos despediremos por hoy, amigos y amigas, habiéndole robado todo. Eh, eh, eh. What the fuck? Oh, 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 oh. Pero a ver, si... Si destruyen ellos el helicóptero es que quieren cagar yo. ¿Vale? No entiendo. Bueno, amigos y amigas, ¿sabéis qué? Que lo haremos en el próximo vídeo de esta misión. Porque está... Creo que está un poco rayada, eh. Porque nos lo destruyen solo. Y otra vez iría para allá porque me va a quitar, no me va a matar. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Un poco de narco con el tito. ¡Espirito! Eh, eh, eh. Y, eh. Esa peña se os quiere. Y nos vemos en el próximo, de verdad. Un abrazo. Gracias por vuestro apoyo.